Restaurantes, hoteles, casas y hasta lugares embrujados. Los viste todos en las películas, una y otra vez. Quizás hasta reconociste a alguno y buscaste dónde quedaba en un mapa. Pero a nosotros no nos alcanzó con solo eso. Nosotros volamos hasta Los Ángeles a buscar cada uno de estos lugares y pueden estar seguros que encontramos más de uno. Después de un trayecto enorme llegamos a la iglesia de Kill Bill. Ahí está, ahí la encontramos. Es la casa. Tuvimos que dar un par de vueltas. Brandy's Donuts es el local de Donuts más famoso de todo el mundo. Ya vimos la casa de George y Lorraine McFly en Volver al Futuro y no podía faltar la casa del Doc Emmett Brown. Los Ángeles tiene algo de atemporal en la ciudad porque nos une un poco a aquellos que amamos las películas y también a aquellos que hicieron las películas. Toda la historia del cine está marcada en cada uno de sus lugares y en cada locación que visitamos. Y la verdad que para mí fue algo increíble que nunca me voy a olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!